¿Qué tal amiguitos y amiguitas inteligentes? Soy Jirel y como cada semana les traigo un nuevo video. Antes de empezar con el programa de hoy, necesito pedirles un favor. Compartan este video con la mayor cantidad de personas que sea posible. Al hacerlo así, podríamos estar evitando mucho sufrimiento. Está estrictamente prohibido ver este video con indiferencia. Hoy hablaremos sobre la pólvora y sus peligros. Cada año se hacen campañas hablando sobre los peligros de la pólvora. Pero el número de quemados continúa, la contaminación auditiva, las fábricas siguen produciéndola, los vendedores la comercializan sin escrúpulos y los padres de familia continúan con su indiferencia e irresponsabilidad. Mientras tanto, los hospitales se llenan de niños quemados, que casi siempre terminan con una lamentable deformidad e incapacidad de por vida. Y en otros, tristemente la muerte. Estas son algunas noticias que hemos tenido que leer mientras elaborábamos este programa. Y lo mismo sucede en varios países hermanos. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Colombo. Solo por mencionar algunos. ¿Cuáles son los riesgos de usar pólvora? Graves heridas, mutilaciones, quemaduras leves o graves, lesiones auditivas e incendios. Pareció una frase muy gastada, pero la pólvora no es un juego de niños. Es un material inflamable y explosivo. Producirlo, almacenarlo, transportarlo y hacer un uso indebido de esta sustancia es un peligro constante. Se estima que un 50% de las personas lesionadas son niños de 12 años o menos. ¿Y dónde creen que suceden estos accidentes? Adivinaron, tristemente, en su hogar. Todo el mundo pasa haciendo buenos propósitos para estas fechas. ¿No sería un buen propósito ser víctimas de la pólvora en nuestros hogares? Para lograrlo hay que tomar ciertas precauciones. Ni siquiera una chispita debe ser encendida por niños y adolescentes. Las varitas de chispas son la causa más común de lesiones en niños menores de 5 años. Padres, digan no, pero expliquen por qué. Como niños debemos estar informados de los peligros y las consecuencias de manipular pólvora. Ponte serio con tus familiares y amigos amantes de la pólvora. Y diles que no quieres pólvora cerca de ti y de los tuyos. Por favor, padres, atentos a las actividades de sus hijos para que no tengan acceso a la pólvora. Por favor, amiguitos y amiguitas, seamos obedientes para no sufrir accidentes. Si piensan asistir a un espectáculo de fuegos pirotécnicos, no pongan en riesgo su seguridad y tomen en cuenta las siguientes medidas de precaución. 1. Que el lugar esté acordonado para proteger a los espectadores. 2. Que exista una zona alejada y delimitada para manipulación de pólvora. 3. Que haya rutas de salida y de evacuación demarcadas. 4. Observen que el lugar cuente con la presencia de autoridades policiales y de salud. 5. Papá, ¿cuál es la frase del día? La frase del día es, si amas a tus hijos, no les enseñes a quemar el dinero. ¡Gracias, papá! ¿Saben? Estoy muy asustada de ver tantos videos en YouTube de niños y adolescentes manipulando la pólvora de forma irresponsable. ¡Enseñando sus hazañas! Amiguitos y amiguitas, ahora es cuando debemos de probar que somos inteligentes. ¡Adiós a este próximo video! ¡Chao! Amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos.